Música Melina Acosta Ríos, futura abogada, sobresale por su generosidad y se caracteriza por ser empática, asertiva y optimista. Ana Paula Ágreda Ruiz, futura administradora de empresas, sobresale por su honestidad y se caracteriza por ser responsable, leal y perseverante. Fabio Andrés Aguilar Arriaga, futuro ingeniero mecatrónico, sobresale por su amistad y se caracteriza por ser responsable, inteligente y solidario. Daniela Alejandra Aguilar García, futura licenciada en comunicaciones, sobresale por su responsabilidad y se caracteriza por ser carismática, conversadora y empática. Anderson César Alaya Yupanqui, futuro psicólogo, sobresale por el respeto y se caracteriza por ser leal, sincero y gracioso. Benjamin Estefano Aleman Ruiz, futuro abogado y director, sobresale por el respeto y se caracteriza por ser empático, extrovertido y alegre. Piero Anchorena Campeo, futuro ingeniero de sistemas, sobresale por su responsabilidad, se caracteriza porque es amigable, empático y solidario. Jesús Manuel Anicama Quintana, futuro ingeniero industrial, sobresale por su humildad y se caracteriza por ser amigable, sociable y culto. Naili Maritza Arroyo Carguavilca, futura médica, futura médica, se caracteriza por ser creativa, ingeniosa y alegre y sobresale por su perseverancia. Franco Guillermo Azabache Breña, futuro ingeniero industrial, sobresale por su humildad y se caracteriza por ser alegre, carismático y determinado. Ernesto David Barrientos Pablo, futuro administrador de empresas, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser alegre, confiable y extrovertido. Luciano Brambilla Carvajal, futuro médico, sobresale por su generosidad y se caracteriza por ser amable, atento y respetuoso. Rodrigo Antonio Cajas Almendras, futuro médico, sobresale por su solidaridad y se caracteriza por ser responsable, empático y optimista. Carlos Santiago Calderón Olivari, futuro psicólogo, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser amigable, sensible y leal. Rafael Rolando Calvo Román, futuro ingeniero mecatrónico, sobresale por su compañerismo y se caracteriza por ser leal, honrado y generoso. Diego Adolfo Camacho Cruz, futuro ingeniero industrial, sobresale por su libertad y se caracteriza por ser extrovertido, divertido y sociable. Ángela Daniela Cano Bernoui, futura licenciada en marketing, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser amigable, sociable y alegre. Ricardo Osvaldo Cárdenas González, futuro ingeniero industrial, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser alegre, bondadoso y optimista. Milagros Isabela Cárdenas Salvatierra, futura administradora de empresas, sobresale por su honestidad y se caracteriza por ser proactiva, amigable y confiable. Claudia Fernanda Cárdenas Zulca, futura ingeniera industrial, sobresale por su responsabilidad y se caracteriza por ser solidaria, empática y amable. Carla Marisabel Carranza Mori, futura licenciada en marketing, sobresale por su perseverancia y se caracteriza por ser amigable. Mariana Sofía Carrascal Tellez, futura bióloga marina, sobresale por su serenidad y se caracteriza por ser perseverante, honesta y paciente. Diana Elizabeth Castilla Alvarado, futura diseñadora gráfica, sobresale por su humildad y se caracteriza por ser tímida, tranquila y exigente. Diana Paola Castillo Rau, futura arquitecta, sobresale por su lealtad y se caracteriza por ser creativa, justa y generosa. Fernanda Chávez Oropesa, futura arquitecta, futura arquitecta, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser sincera, comprensiva y alegre. Diego Alonso Chávez Ramírez, futura abogado, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser activo, positivo y analítico. Ariana Cornejo Paz, futura médica, sobresale por su valentía y se caracteriza por ser alegre, empática y comprometida. Juan Sebastián Cruz Salazar, futuro ingeniero civil, sobresale por su resiliencia y se caracteriza por ser determinado, entusiasta y altruista. Elba Milagros Cuya Porras, futura abogada, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser pacífica, competitiva y alegre. Salvador Dávila Saldívar, futura abogada, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser inteligente, crítico y competente. Claudia Alejandra de la Cruz Chaupín, futura administradora, sobresale por su responsabilidad y se caracteriza por ser amable, sincera y creativa. José Eduardo del Carpio Gómez, futuro ingeniero mecatrónico, sobresale por su justicia y se caracteriza por ser lógico, callado y alegre. José Rodrigo Dufo Ana María, futuro ingeniero de sistemas, sobresale por su resiliencia y se caracteriza por ser proactivo, perseverante y crítico. Fabiana del Pilar Enriquez Ortega, futura administradora de empresas, sobresale por su honestidad y se caracteriza por ser justa, confiable y optimista. Camila Espinosa Núñez, futura mercadóloga, sobresale por su optimismo y se caracteriza por ser bromista, eficiente y buena amiga. Anthony Marcelo Espinosa Puertas, futuro abogado, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser conversador, optimista y amigable. Renzo Gonzalo Franco Villalobos, futuro licenciado en marketing, sobresale por su responsabilidad y se caracteriza por ser optimista, buen deportista y puntual. Nicolás Fernando Guarderas Delgado, futuro administrador de empresas, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser extrovertido, alegre y leal. Raúl Teófanes Guerrero Alvarado, futuro ingeniero civil, sobresale por su responsabilidad y se caracteriza por ser divertido, amigable y deportista. Valeria Jesús Gutiérrez Bustamante, futura arquitecta, sobresale por su solidaridad y se caracteriza por ser alegre, generosa y empática. José Pablo Guamán Álvarez, futuro administrador de empresas, sobresale por su solidaridad y se caracteriza por ser amable, amigable y carizante. Fernanda Maricielo Jiménez Patillo, futura doctora, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser solidaria, resueña y persistente. Gabriel Estefano León Sánchez, futuro ingeniero empresarial, sobresale por su solidaridad y se caracteriza por ser sociable, alegre y empático. Jonathan Gabriel López Paico, futuro ingeniero electrónico, sobresale por su amabilidad y se caracteriza por ser empático, optimista y seguro. Mario Víctor López Valdivia, futuro ingeniero de minas, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser solidario, amistoso y confiable. Gianfranco Luna Hurtado, futuro abogado, sobresale por su responsabilidad y se caracteriza por ser alegre, líder y solidario. Estefano Gino Masotti Oré, futuro ingeniero de software, sobresale por su resiliencia y se caracteriza por ser extrovertido, alegre y empático. María Fernanda Mendoza Picasso, futura licenciada en comunicaciones y marketing, sobresale por su lealtad y se caracteriza por ser extrovertida, creativa y conversadora. Lucas Fabricio Molina Barrientos, futuro negociante, sobresale por su humildad y se caracteriza por ser sincero, disciplinado y solidario. Roberto Jesús Montoya López, futuro ingeniero de software, sobresale por su honestidad y se caracteriza por ser humilde, alegre y buen amigo. Suemi Nicole Moreno Calderón, futura ingeniera ambiental, sobresale por su generosidad y se caracteriza por ser alegre, solidaria y creativa. Carlos Alberto Navas Ibarra, futuro ingeniero industrial, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser alegre, solidario y sociable. Alessandra Guadalupe Osorio Gómez, futura médica, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser amigable, leal y resiliente. Braulio Sergio Palacios Araujo, futuro abogado, sobresale por su lealtad y se caracteriza por ser buen amigo, alegre y paciente. Nicole Ciomara Palacios Araujo, futura médica veterinaria, sobresale por su lealtad y se caracteriza por ser conservadora, leal y sincera. Samantha María Palacios Polar, futura zoóloga, sobresale por su lealtad y se caracteriza por ser extrovertida, sensible y crítica. Valentino Rodrigo Palomino Prado, futuro licenciado en administración de negocios internacionales, sobresale por el respeto y se caracteriza por ser honesto, amable y buen amigo. Sebastián Alonso Peña Llanos, futuro economista, sobresale por su honestidad y se caracteriza por ser humilde, alegre y sociable. Cristófer Pereira Escudero, futuro ingeniero industrial, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser alegre, solidario y buen amigo. Adriana Gretzel Pérez Ojeda, futura licenciada en comunicaciones y marketing, sobresale por su solidaridad y se caracteriza por ser bondadosa y respetuosa. Ricardo Gustavo Posadas Maita, futuro ingeniero biomédico, sobresale por su perseverancia y se caracteriza por ser alegre, sociable y sincero. Aranza Daniela Quipusco Tazaico, futura psicóloga, sobresale por su perseverancia y se caracteriza por ser solidaria, alegre y empática. Macarena Revilla Rondón, futura abogada, sobresale por su perseverancia y se caracteriza por su empatía porque es responsable y creativa. Sanja Yanet Romero Vilela, futura psicóloga, sobresale por su responsabilidad y se caracteriza por ser carismática, respetuosa y honesta. Renzo Sebastián Saavedra Córdoba, futuro licenciado en marketing, sobresale por su felicidad y se caracteriza por ser alegre, solidario y bromista. Juan Diego Adrián Sánchez Sánchez, futuro físico, sobresale por su compasión y se caracteriza por ser introvertido, humilde y reflexivo. Camila Raquel Sandoval Flores, futura licenciada en negocios internacionales, sobresale por su responsabilidad y se caracteriza por ser empática, honesta y buena amiga. Fabiana Ailín Segura Ramírez, futura licenciada en recursos humanos, sobresale por su solidaridad y se caracteriza por ser alegre, creativa y sociable. Paula Dariana Tavera Urbina, futura médica, futura médica, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser sociable, servicial y cariñosa. Yanela Ciomara Tipe Morillo, futura ingeniera civil, sobresale por su solidaridad y se caracteriza por ser alegre, creativa y emprendedora. Sofía Valentina Torres Vargas, futura artista conceptual, sobresale por su perseverancia y se caracteriza por ser creativa, sincera y comprometida. Gonzalo Alonso Valladares Basurto, futura ingeniera civil, sobresale por su empatía y se caracteriza por ser sociable, alegre y sincero. Sebastián Efraín Vilca Porras, futura economista, sobresale por su solidaridad y se caracteriza por ser organizado, bromista y sociable. Rodrigo Franco Brandón Viñanueva Arriaga, futuro ingeniero biomédico, sobresale por su honestidad y se caracteriza por ser alegre y amigable. Nicolás Alessandro Zapata Seminario, futuro economista, sobresale por el respeto y se caracteriza por ser humilde, generoso y alegre. Carlos Ceballos Eguzquiza, futuro médico, sobresale por el respeto y se caracteriza por ser sociable, generoso y hábil. Carlos Ceballos Eguzquiza, futuro moon someiver general y dumplings. Carlos Ceballos Eguzquiza, futuro ingeniero web, produ ר Carlos Ceballos Eguzquiza, futuro designer, 유 corruption célula 달 vals en el universo. Carlos Ceballos Eguzquiza Carlos Ceballos Eguzquiza, futuro Bitte dieCE, mujer te estimate. Carlos Ceballos Eguzquiza, futuro Bennurico Cooper, futuro emocionista,